Hola a todos y bienvenidos a esta videocápsula de SEPAR que está incluida en un programa que hemos llamado Más allá del tratamiento. Esta sesión es posible gracias a la colaboración de SEPAR con Pfizer, así que quiero agradecerles a ambos que haya contado con nosotros para hoy. Y hoy vamos a hablar de nutrición, de nutrición en enfermedades respiratorias y lo vamos a abordar desde dos perspectivas distintas, la perspectiva de la nutricionista y la perspectiva del neumólogo. Yo soy Cruz González y trabajo como neumóloga en el Hospital Clínico de Valencia, me dedico fundamentalmente a la EPOC y dirijo el Laboratorio de Exploración Funcional y tengo la suerte de compartir esta charla con la doctora Miriam Moriana, que es nutricionista y con el doctor Carlos Amado, que es neumólogo. ¿Por qué vamos a hablar de nutrición? Pues porque yo creo que el abordaje de la nutrición en nuestros enfermos es un retodo que está pendiente. Creo que no lo introducimos como una valoración rutinaria en el diagnóstico o al diagnóstico de la enfermedad y sí que la tenemos en cuenta en etapas avanzadas donde es mucho más difícil mejorar el pronóstico de los pacientes y mejorar su estado nutricional. Así que vamos a abordar la importancia de este tema y vamos a empezar con la doctora Miriam Moriana, que como os he contado es nutricionista. Tengo la suerte de que trabaja en mi hospital, trabaja en el servicio de endocrino del Hospital Clínico de Valencia y a Miriam le hemos planteado dos preguntas. Fundamentalmente si los enfermos respiratorios tienen unas necesidades nutricionales específicas y luego si nos puede recomendar una dieta para tener una buena salud pulmonar. Muchas gracias Miriam por haber aceptado y cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias Cruz, sobre todo por querer contar conmigo en esta video cápsula formativa que creo que va a ser muy interesante para todos nosotros. Así que sin más dilación voy a empezar, voy a responder tus dos preguntas con la presentación que he preparado para esta tarde. Así que perfecto. Vale, mis dos preguntas son, bueno no las voy a repetir, así que voy a comenzar con la presentación. Así que bueno, pues sabemos que muchos trastornos respiratorios crónicos que son diferentes y prevalentes como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis crística y las bronquiectasias a menudo se asocian con manifestaciones sistémicas. Esto último puede verse acentuado por la presencia concomitante de comorbilidades, de la edad avanzada y o de hábitos de vida poco saludables. Entre las manifestaciones sistémicas presentes en las afecciones respiratorias destacan las alteraciones nutricionales y cuando estas alteraciones nutricionales se vuelven muy graves con una marcada pérdida de peso y de masa muscular constituyen un síndrome metabólico complejo que denominamos caquexia. Entonces, la caquexia pulmonar la podemos definir, definir, perdón, por la presencia de uno de los siguientes criterios. Bien, una pérdida de peso mayor al 5% en seis meses, un peso menor del 90% del peso ideal, un índice de masa corporal menor de 20 kilos metro cuadrado o pérdida de masa muscular que se define como el índice de masa libre de grasa menor de 17 kilogramos metro cuadrado en hombres y menor de 15 en mujeres. Pero la pérdida de peso corporal, tanto como la de masa en función muscular, es el resultado de la interacción de diferentes factores etiológicos. Entre estos factores etiológicos, como podemos ver en la tabla, se encuentran los hábitos tóxicos y de estilo de vida, así como los desequilibrios metabólicos y hormonales que a continuación voy a describir los que a mí me parecen más interesantes o más relevantes en cuanto a factores etiológicos que causan desnutrición. Encontramos el hábito tabáquico, el abuso de alcohol, la actividad física reducida, los malos hábitos dietéticos. De hecho, en estos pacientes se ha visto que la ingesta calórica suele ser inadecuada y no se ajusta a los requerimientos nutricionales y más en concreto también se ha demostrado que consumen menos carbohidratos, menos proteínas y en concreto también se ha visto que consumen menos ácidos grasos omega 3 que la población sana. Y luego otro síntoma relevante que aparece con frecuencia en las enfermedades respiratorias crónicas es la anorexia y la anorexia puede estar relacionada con la enfermedad en sí misma o por angustia emocional que la acompaña. Y en cuanto a los mecanismos biológicos de la anorexia, la evidencia nos sugiere un papel importante a la liberación crónica de citocinas proinflamatorias y catabólicas y además provocan un aumento en la degradación de proteínas intracelulares ya sea mediante la activación directa de las vías proteolíticas o el desarrollo del estrés oxidativo. Además en nuestros pacientes existe un estado hipermetabólico como resultado de diferentes alteraciones metabólicas y un aumento del trabajo respiratorio. También los corticoides sistémicos pueden inducir miopatías tanto crónicas como agudas. Y por último recordar o destacar en esta imagen pues que la acidosis y la hipercapnia a su vez también pueden inducir la disminución de las reservas de energía y activar la proteolisis muscular. Todos estos elementos dan como resultado un balance energético y proteico negativo que conducen a una pérdida de masa muscular, una disfunción muscular y en definitiva una peor calidad de vida y una mayor morbid mortalidad. Bien, en cuanto a la prevalencia de desnutrición y el tratamiento sabemos que en esta población la prevalencia es elevada pero que va a ser muy variable según distintos factores. Entre los factores que tenemos pues puede ser según el criterio diagnóstico de desnutrición que utilicemos, luego también el estadio de la enfermedad, el medio en el que se estudia, no tiene nada que ver estudiar la desnutrición en un medio hospitalario o en un medio ambulatorio y luego el fenotipo clínico. Y por ejemplo en las últimas revisiones sistemáticas en los pacientes con fibrosis quística datan que entre un 25 o 30 por ciento de los pacientes pueden estar desnutridos. Y por poner otro ejemplo, en pacientes con EPOC se puede tratar hasta un 70 por ciento de desnutrición en aquellos pacientes ingresados por reagudización respiratoria. Bien, aquí en este sentido debe tenerse en cuenta que las primeras etapas de la desnutrición muchas veces no implican necesariamente una pérdida de peso o de masa muscular muy evidente. Entonces sí que tenemos que estar pendientes de los primeros signos o alarmas que nos indicarían un riesgo de desnutrición como puede ser una pérdida de apetito con una disminución de ingesta o bien un deterioro funcional, disminución de la fuerza, fragilidad, caídas y para ello es necesario realizar un diagnóstico precoz de la desnutrición para establecer un tratamiento nutricional adecuado y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Bien, en este contexto dado que muchos factores, perdón, dado que muchos factores pueden contribuir a las alteraciones nutricionales, el enfoque terapéutico debe ser multimodal, es decir, se debe modificar el estilo de vida, aumentando la actividad física, mejorando la calidad de vida y, lógicamente, abstenerse de fumar tabaco y de beber alcohol. Y también es importante prevenir y tratar adecuadamente las exacerbaciones y evitar o al menos reducir aquellos tratamientos con fármacos nocivos para el estado nutricional y la función muscular. Ahora bien, en cuanto a las necesidades específicas en pacientes con fibrosis crística, ya para adentrarnos un poco más en la pregunta que me has hecho, pues bueno, sabemos que estos pacientes con la enfermedad pulmonar junto con las reagudizaciones, la inflamación crónica asociada a esa liberación de citoquinas proinflamatorias y el aumento de trabajo respiratorio, pues van a aumentar o va a estar aumentado el gasto energético basal. Entonces, se recomienda que la ingesta habitual en estos pacientes aporte entre 120 y 200 kilocalorías de las recomendadas para la población o para esas personas sanas de su misma edad y sexo. Y en cuanto a la distribución de macronutrientes, se recomienda un 20% en forma de proteínas, entre un 40 y un 45% en forma de hidratos de carbono y un 35 y 40% en forma de lípidos. En cuanto a la calidad de los lípidos, diremos que generalmente es como la población general, menos de un 10% en forma de ácidos grasos saturados, menos de 1% en forma de ácidos grasos trans, menos de un 10% en forma de ácidos grasos poliinsaturados y el resto en base a ácidos grasos monoinsaturados. Esto, ¿cómo lo podemos obtener en términos dietéticos? Pues esto sería simplemente, podríamos recomendar a la población que aumente la ingesta de aceite de oliva virgen extra, que sería la recomendación para aumentar esos ácidos grasos poliinsaturados y frutos secos para aumentar los ácidos grasos poliinsaturados. En cuanto a la fibra, es la misma que la población general, que suele ser entre 25 y 30 gramos al día. Y también se ha sugerido en esta población la suplementación con ácidos grasos omega 3, sobre todo de DHA, como forma de modular la respuesta inflamatoria. Luego también en los pacientes con insuficiencia pancreática exocrina, se recomienda de manera obligada que se suplemente con vitamina A, B y E. Y en aquellos pacientes en algunas situaciones especiales con hipersudoración, fiebre, se recomienda también la suplementación con SAT. Si estas recomendaciones que hemos comentado no podemos conseguirlas con las modificaciones y el consejo dietético, lo que haríamos es suplementarlas con suplementos nutricionales orales, que generalmente se recomiendan los hipercalóricos y poliméricos. Bien, en los pacientes con EPOC y broncectasias pasa lo mismo, ¿no? Se produce un aumento del gasto energético-energético basal por, primero, un aumento del trabajo respiratorio, por el propio tratamiento y secundariamente por la inflamación sistémica provocada por esa liberación crónica de ciocinas preinflamatorias y catabólicas. Y además se ha objetivado también un aumento del gasto por actividad física debido a una posible ineficiencia mecánica y metabólica de los músculos estriados y un incremento en el catabolismo proteico asociado a la enfermedad, que se agrava también por el tratamiento con corticoides que reciben un alto porcentaje de estos pacientes. La recomendación general en cuanto a calorías es de 35 kilocalorías por kilo y por día. Bien, para alcanzar los requerimientos en este tipo de pacientes lo que hacemos es una serie de modificaciones dietéticas para aumentar el aporte calórico y evitar el balance energético negativo. ¿Cómo conseguimos? Pues hay diferentes medidas como es aumentar el número de tomas con aquellos alimentos con alta densidad nutricional. Por ejemplo, podemos utilizar aceite de oliva, frutos secos, pescados azules, en pequeña cantidad pero varias veces al día. En cuanto al aporte proteico, recomendaríamos un 20% de valor calórico total o bien se puede calcular entre 1 y 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. En cuanto a los hidratos de carbono, recomendaríamos unos complejos compuestos por cereales integrales, frutas y verduras por su aporte en vitaminas, minerales y antioxidantes y aquí me parecía interesante destacar que no está demostrado que las dietas muy ricas en grasas para evitar el exceso de producción de CO2 produzcan mayores beneficios que las dietas ricas en hidratos de carbono. Por tanto, no debería ser la norma general en esta población. Y bueno, ya ahora para responder a la última pregunta, que en cuanto a qué dieta recomendaría para tener una buena salud pulmonar, pues bueno, destacar que la dieta y la nutrición son reconocidas cada vez más como factores modificables que contribuyen a la prevención, al desarrollo y a la progresión de enfermedades crónicas como el cáncer, la enfermedad cardiovascular, etc. Pero en este sentido se dispone de datos limitados sobre las asociaciones entre los patrones alimentarios y la función pulmonar en adultos. Y se necesitan más pruebas de los estudios de intervenciones clínicas para confirmar su eficacia en la prevención de enfermedades respiratorias. Y además es que existen limitaciones en alimentación a nivel conceptual y metodológico porque las comidas reales consisten en nutrientes que probablemente interactúen o sean sinérgicos entre sí. Aún así, sí que se ha descrito una acción protectora con ciertos nutrientes y alimentos en las enfermedades respiratorias. Una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales se va a asociar con una mejor salud pulmonar, sobre todo por ser ricas en antioxidantes, en vitaminas y también un alto consumo de ácidos grasos y omega 3, entre ellos el EPA y el DHA que podríamos encontrar en pescado azul y mariscos, también se ha relacionado con una mejor salud pulmonar. Entonces, vemos que estos patrones que estoy comentando o estos nutrientes los encontraríamos en una dieta mediterránea. Por tanto, ¿qué dieta recomendaría? Sin duda, una dieta mediterránea. Y en contraste, sí que se ha visto que una dieta occidentalizada, rica en embutidos, en carnes curadas, en carnes procesadas, en carne roja, cereales refinados, dulces y bollerías y también rica en alcohol, pues se relacionan con una peor función pulmonar. Así que bueno, creo que con esto he contestado las dos preguntas y dejo ya a Cruz de nuevo o no sé si a mi compañero. Pues muchas gracias Miriam, ha sido muy conciso y te has ajustado muy bien al tiempo, así que muchas gracias. 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 Gracias.